Hay uno que siempre me hace reír Que en la mañana me hace sonreír Me da fuerzas para siempre seguir Y al despertar yo nunca fallo en decirle Quiero tu presencia en mí Y enamorarme de ti No puedo vivir sin ti No, 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 no Quiero tu presencia siempre aquí Y enamorarme de ti No puedo vivir sin ti No puedo vivir sin ti Vamos a celebrar con jodido a quien vive No puedo vivir sin tu amor, mi señor Hay uno que siempre me hace reír Que en la mañana me hace sonreír Me da fuerzas para siempre seguir Y al despertar yo nunca fallo en decirle Quiero tu presencia en mí Y enamorarme de ti Mi Cristo no puedo vivir sin ti No, 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 no Quiero tu presencia en mí Y enamorarme de ti No puedo vivir sin ti No, 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 no Quiero tu presencia en mí Y enamorarme de ti Lo puedo vivir sin ti No, 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 no Vamos arriba, octavien Llegó el momento de gozo y alegría El mundo vea los de Cristo hizo en tu vida Llegó el momento de gozo y alegría Porque Dios es bueno, goza de la vida Celebra, celebra con alegría Celebra, celebra, es un nuevo día Celebra, celebra con alegría Porque Dios es bueno, goza de la vida Quiero tu presencia aquí Y enamorarme de ti Mi Cristo, no puedo vivir sin ti No, 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 no Quiero tu presencia aquí Y enamorarme de ti Mi Cristo, no puedo vivir sin ti Sin ti, sin ti, no, no, no Hey, hey, vamos a decir Vamos a celebrar, concúrenlo a quien vive Hey, hey, trabillado No puedo vivir sin tu amor, mi Señor Yo quiero tu presencia aquí Y enamorarme de ti Mi Cristo, no puedo vivir sin ti No puedo vivir sin ti